¿Qué son los niños iPad? Los iPad Kids son parte de la generación alfa, o sea, los hijos de los millennials y algunos gen-c. Estos niños en su mayoría nacieron con un acceso ilimitado a las pantallas y son usadas para distraerlos, sedarlos y que no molesten. Utilizar el iPad como un sustituto para su educación podría resultar negativo en muchos aspectos de su vida, pues los niños iPad muchas veces tienen problemas para regular sus emociones, socializar con otros niños, comportarse adecuadamente y hablar con claridad. Además de que limita sus capacidades de imaginación, lectura, juego y creatividad. ¡Ojo! Darle el iPad a un niño para que use alguna aplicación de aprendizaje tiene bastantes ventajas para su desarrollo, pero no es lo mismo que pasar tiempo de calidad con él. ¿Tú qué opinas? ¿Fenty es peor que Shane? Savage X Fenty, la marca de ropa de Rihanna, estuvo entre las 11 empresas con peores normativas en pro de los derechos laborales y ambientales. Remake, el grupo responsable del reporte, anunció que Savage X Fenty podría unirse al grupo de las peores marcas por violar derechos humanos y no respetar las fronteras planetarias de la industria. El informe de responsabilidad de la moda calificó diferentes aspectos sociales, ambientales y laborales de diferentes marcas de ropa. Shane obtuvo 8 puntos de 38, mientras que la marca de Rihanna alcanzó solamente 4. Este no es el primer escándalo de sus marcas. En 2021, Fenty Beauty fue investigada en la India por extraer mica, un material brillante y usado en el maquillaje de Rihanna, de minas conocidas por explotar niños. ¿Tú qué opinas? ¿El servicio militar es obligatorio en México? Cuatro miembros de BTS anunciaron que iniciarán su servicio militar, que según la ley del país, dura casi dos años y es obligatorio. En México, se considera obligatorio que los hombres, a partir de los 18 años, tramiten su cartilla de servicio militar nacional. Sin embargo, no hay consecuencias legales por no tramitarla, pero sí problemas a la hora de buscar empleo, sobre todo gubernamentales. Pero en Corea del Sur, los jóvenes deben pasar 18 meses en prisión si no hacen el servicio militar obligatorio entre sus 18 y 28 años. Los ciudadanos con doble nacionalidad deberán elegir una a los 18 años y si renuncian a la coreana, no tienen que entrar al ejército, pero serán considerados extranjeros. En ambos países hay excepciones, como la incapacidad física o mental y tener el pie plano. Y mientras que muchos atletas olímpicos mexicanos pertenecen al ejército, en Corea los campeones olímpicos y ganadores de premios internacionales pueden no hacer el servicio militar por sus reconocimientos a nivel mundial. El anime es machista, a veces, sobre todo si está creado bajo el male gaze. El concepto fue traído al mundo por la cineasta Laura Molby en su ensayo Visual Pleasure en Narrative Cinema de 1975 y es la razón por la que muchas series, películas y animes tienen estas escenas. El male gaze muestra las producciones bajo el punto de vista de un hombre heterosexual, en el que los personajes masculinos son fuertes, relevantes e inspiradores para los hombres, mientras que los personajes femeninos son hipersexualizados y mostrados como un objeto sexual tanto para los personajes en pantalla como para el espectador. Con el paso del tiempo, la industria ha evolucionado y ahora es posible ver a personajes femeninos con una historia y un propósito que va más allá de existir en función de un hombre gracias al female gaze. Pero ¿tú qué opinas? Ok, no activaste el modo avión en un vuelo. ¿Qué pasa ahora? Primero que nada, no, no vas a causar un accidente. Tranquilo. La investigadora en astrofísica, Lindsay de Marchi, explica que cuando vas en el avión a miles de metros en el cielo, tu celular emite una onda de radio enorme para intentar conectarse a una torre de telecomunicaciones. Sin embargo, como el avión avanza tan rápido, esa señal enorme puede, de repente, quedar muy cerca de las torres y saturar la señal, perjudicando a otros que quieran conectarse en tierra firme. Este modo comenzó a usarse alrededor de los 90, porque no se sabía muy bien cómo podían afectar los datos móviles a las comunicaciones de vuelo, o sea, a los pilotos y torres de control. Sin embargo, varios estudios encontraron que el riesgo de interferencia es muy pequeño. Ella es la elefanta más triste del mundo, que falleció la semana pasada. Los elefantes son de los pocos animales que se deprimen y sienten estrés postraumático. Y esto es porque tienen muy buena memoria, recuerdan eventos con años de antigüedad, reconocen a sus elefantes amigos, se reconocen a sí mismos en el espejo y usan herramientas como ramas y rocas. Además, son muy emocionales e inteligentes. Las elefantes incluso entierran a sus familiares cuando fallecen y los cubren con hojas. Por eso, PETA y otros activistas de los derechos de los animales hicieron peticiones para que la elefanta Mali sea trasladada, pues en el zoológico de Manila vivía sola. Sin embargo, nunca se logró, y Mali vivió décadas sin convivir con elefantes hasta su fallecimiento hace unos días. Y por eso es que la apodaban así. Alerta por tiburón en Jalisco Una mujer perdió la vida en la bahía de Melaque, en Cihuatlán, luego del ataque de un tiburón. Esa es la primera muerte registrada por un ataque de tiburón en Jalisco. De acuerdo con el ISAF, en México solo hay 40 ataques de tiburones registrados desde 1907. El estado en donde se han dado más ataques es Guerrero. Le siguen Veracruz y Quintana Roo. Jalisco se sumaría a Nayarit, Sinaloa y Yucatán como estados en donde ha ocurrido un ataque de tiburón. María Fernanda logró poner a su hijo a salvo antes de que el tiburón la arrastre bajo el agua y la arranque una pierna. Las autoridades del municipio confirmaron que la mujer murió ahogada en el mar. Hasta ahora se cree que el que atacó a la mujer fue un tiburón toro, una de las especies que más atacan humanos en el agua. Para evitar más incidentes, se colocó una bandera morada en las playas al sur de Jalisco para avisar a las personas de la presencia de fauna peligrosa.